... ... ... ... ... cuenta con un seminario y trascuadrado de espacios industriales, con 21 parques empresariales y más de 3.000 empresas dentro de los parques empresariales, muchas de ellas grandes empresas que actualmente están haciendo grandes inversiones como Ogun Illinois, como El Aborno, como Siderógica que hoy están aquí también y otras grandes que están a punto de conectar con el proyecto como el Estadurado. Ahora tenemos también en marcha la zona logística con inversiones importantes y queremos que todas esas inversiones que llegan a la Mascala estén coordinadas con el Ayuntamiento y se incorporen también a este proyecto de innovación de los parques empresariales. La de Guadira es una de las únicas cuestiones españolas que tiene un fondo FID, un fondo FID, un fondo de innovación para el desarrollo y este proyecto que vamos a hablar corre sobre ese fondo. Hay conocimiento más que el suelo, hay disponibilidad de suelo para poder seguir creciendo. Para cubrir necesidades que los propios empresarios de Alcalá nos plantean en muchas ocasiones y las propias entidades de conservación. Hacer nuestros espacios más seguros, hacer los espacios más competitivos, mejor situados y evidentemente con mejores servicios o servicios mejor gestionados. Gracias. 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 Gracias.